Y la güera siempre nos da muy buenas recomendaciones, ahora nos dice cómo conseguir un trabajo. Hola amigos, los saludo con la mejor de las vibras. Hoy les traigo un ritual maravilloso para que consigas el mejor empleo. El empleo que por derecho divino te pertenece. Para saldar tus deudas, para tener dinero, prosperidad, alegría, abundancia. Tú sabrás cómo pides ese empleo. Necesitas un tabique o ladrillo de color rojo. Es importante que lo consigas, además es muy económico. Un plato grande blanco, aquí lo tenemos, y una hoja de papel aluminio. Lo vamos a envolver con mucho cuidado. Lo vamos a poner en la cocina o en un lugar en donde realmente no te estorbe. Vamos a poner encima un plato blanco y sobre ese plato vamos a encender una veladora blanca de vaso. Con cerillos de madera siempre, encendemos esta veladora pidiendo que se abran los caminos de luz. Para que llegue el mejor empleo. El empleo que requerimos, el que necesitamos, el que nos va a dar la abundancia económica. Vamos a conseguir cuatro monedas de la misma denominación, de lo que tú quieras. Y lo vamos a poner hacia los cuatro puntos cardinales. Y vamos a decir, bajo los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, yo, tu nombre completo, pido y elijo tener el mejor empleo. El empleo que por derecho divino me pertenece. Es importante que le pongas un poquito de agua al plato. O sea, si tú lo quieres, pero lo mejor es visualizar y decretar ese empleo que te hace falta. Si no tienes empleo con este ritual, te van a contratar y yo te mando la mejor de las vibras. Soy tu amiga, la güera, aquí en Enamorando. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de cuatro millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!